La Asociación de Padres del Colegio Corazón de Jesús le da la bienvenida. Hoy vamos a hacer el sorteo de la cuarta cota al día del bono contribución que estamos vendiendo para llevar adelante la obra del ZUM. Así que nos acompaña la escribana Mariana Barón. Y bueno, el bono, el sorteo consta de un premio, de una orden de compra por un valor de mil pesos. Así que sacamos el numerito. Es el número 92. Ahora vamos a mirar la familia que ha sido favorecida. Martina García. Martina García de Arturo Iria, 547, de San Carlos Centro. Bueno, así que la familia favorecida es de Martina García. Y bueno, agradecemos la colaboración de todas las personas que han adquirido el bono. Les informamos que hay bonos todavía a la venta. Así que el que desee colaborar con la asociación, con esta obra, lo pueden hacer. Se acercan al colegio y bueno, están disponibles los bonitos para comprar. También agradecemos la apoyada que hicimos el fin de semana pasado. Que tuvimos una gran convocatoria, mucha colaboración de parte de muchas personas y familias. Así que bueno, muchas gracias también por colaborar. Gracias. 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 Gracias.